Hoy bendigo mi vida y a todos los seres que amo. Bendigo la tierra que me sostiene y el aire que respiro y llena mis pulmones. Bendigo el alimento que nutre mi cuerpo y cada palabra que pronuncio. Bendigo mi trabajo, mis proyectos, mis actividades y las bendiciones de prosperidad que Dios Padre derrama sobre mí. Bendigo mi futuro para que esté lleno de luz y sea mejor que mi pasado. Bendigo cada emoción, cada pensamiento y al divino ser de luz que habita en lo más profundo de mi ser. Hoy también doy gracias por lo que fui, por lo que soy y por lo que seré. Agradezco la inteligencia que guía mis pasos, la salud que me fortalece y la abundancia que tengo y me rodea. Gracias por el perdón que libera mi alma y por la libertad que llena mi espíritu. Agradezco la paz que habita en mí y por todo lo que alguna vez perturbo esa paz, pero que ya no está. Gracias por las lecciones aprendidas y por todo aquello que me hizo madurar y crecer. Gracias por aquello que me sacó la sonrisa y por cada sonrisa que floreció en mis labios. Gracias por todo lo positivo y maravilloso que llena mi vida. Infinitas gracias por todas las bendiciones recibidas y las que aún están por venir de las manos de Dios Padre. Gracias, gracias, gracias. Amén. Al decidir bendecirme y dar gracias, elijo conscientemente conectar con el poder de la bendición y la gratitud. Reconozco las bondades que ya existen en mi vida, agradeciendo por lo que he sido, lo que soy y lo que seré. Al bendecir cada aspecto de mi existencia, desde mis pensamientos, emociones, acciones y relaciones, abro las puertas a una mayor paz, prosperidad y bienestar, invitando a la divinidad a obrar en mí y a través de mí. Hoy me abrazo a la luz y el amor que residen en mi ser y te invito a que tú también te abraces a la luz y el amor que residen en tu ser.